Hola, soy Clara Davies y voy a presentar Fabtextile. El Fabtextile es un lugar de investigación que desarrolló soluciones sostenibles a los métodos no ecológicos empleados por la industria de la moda actual. El Fabtextile es un proyecto que comenzó hace seis años, creado por Anastasia Pistofidu en el Fablab Barcelona y en IAC, una escuela de arquitectura en Cataluña. El Fabtextile está inspirado en los mismos valores que los Fablabs, con las culturas de do-it-yourself, de open source y de fabricación digital. Es un proyecto educativo y de producción local que se extienda a través de una red global. La idea de los Fablabs nació hace 15 años en MIT, el Boston Center of Bits and Atoms. Hoy existen 1.700 Fablabs por el mundo y el Fablab Barcelona es el primer Fablab europeo. Fabtextile explora las relaciones entre los textiles, la balogía y la tecnología para diseñar moda del futuro. Ahora, Fabtextile está finanzado por el proyecto europeo TCBL, Textile, Clothing and Business Labs, que está reinventando el sector de la industria textile y de la ropla a explorar nuevas formas de diseñar, fabricar y trabajar juntos. Desde hace dos años, Fabtextile ha abierto un nuevo programa educativo que se llama Fabricademy, que es un curso multidisciplinar que se enfoca en las nuevas tecnologías aplicadas en la industria textil. Esta nueva Academia Textil regrupa diferentes cursos como tintes naturales y con bacterias, biomateriales, sistema modular, rest, estructura flexible en 3D, diseño paramétricos, robotics y textile and wearables. Ahora, voy a mostrar una video de Anastasia Pistofidu presentando Fabtextile. Mi nombre es Anastasia Pistofidu, he establecido el laboratorio de Fabtextiles en el IAC Fablo Barcelona, donde aplicamos las nuevas tecnologías en el mundo de la moda, la industria textil y los wearables. Siempre escuchamos que la industria textil es muy contaminante porque todo lo que se utiliza es químicos, nosotros en nuestro día a día no nos enteramos porque todo está pasando en otros países, en Bangladesh, en África y sí que tenemos que arreglar muchas cosas en la manera que funciona la industria textil. Es un microorganismo que tú tienes que alimentar para que empiece a crecer. Son cromobacterias que pueden emitir colores. Lo que haces es impregnar el textil con la comida de la bacteria, que es una solución muy básica, y luego la bacteria empieza a crecer encima del textil. No puedes predecir cómo va a ser el patrón, cómo va a ser el dibujo, porque es el microorganismo que diseña. El algoritmo de bacteria genera cada vez algo diferente, es único. Y esos métodos alternativos, no solo en el teñido, sino que también en la forma de dibujar, que nosotros dibujamos en 3D, por ejemplo, integramos electrónica en la ropa, estamos todos conectados con Internet, nuestro cuerpo es la extensión al espacio y es la primera interfaz. Por ejemplo, una residencia artística de Cristian Rizzuti que teníamos en el Fab Lab, donde desarrollamos un traje para un bailarín que cuando el bailarín se mueve, genera su propio sonido a través de su cuerpo. Hay muchas aplicaciones en lo que es personal care, gente con disabilidades, prótesis, todo lo que es medir biométrica. Cuando hablamos de la industria de la moda, todo tiene que producirse demasiado rápido, es la fast fashion. Nosotros decimos, ok, hacemos super fast fashion, que es algo instantáneo, como el vestido de cien y cien, que lo tienes un día y el día siguiente lo puedes cocinar otra vez y hacer otro vestido. La idea es cómo poder diseñar ropa que es biodegradable completamente. Estamos jugando mucho entre el mundo de arte y en el mundo de ciencia, en el mundo de tecnología, de implementación en la industria. Es un juego que tiene muchas salidas. He fundado el Textile Academy, que es un programa educativo que creemos cómo tiene que ser la educación actual para los futuros diseñadores. Lo que ofrecemos es técnicas, procesos, herramientas, pero al mismo tiempo les compartimos una manera de pensar un poco diferente, que es reinventarse. Para encontrar más información sobre los proyectos de Fabtextile, puedes visitar la página web, donde también está documentado el proceso de producción. Cada año hay una reunión de todos los fablabs del mundo y el Fabtextile organiza exposición por este evento y estos son algunos proyectos exhibidos. Fabtextile está dentro de la red de TCBL y ahora a continuación en una video que voy a mostrar en qué consiste. Una otra video. TCBL, Textile and Clothing Business Labs, es un proyecto de investigación y innovación fundado por la Unión Europea Horizon 2020. TCBL brings together 22 organisations de 11 EU member states. The 4-Year Plan runs from July 2015 through June 2019. TCBL is building a multifaceted business ecosystem of textile and clothing enterprises, innovation labs, service providers, and business advisors. All working together to create alternative path to overproduction and diminishing value to overproduction and diminishing value. The project's goal is to return 5% of production capacity to Europe and reduce the industry's environmental footprint 20% by the year 2025. Redirect the EU's T&C sector away from price-based competition to move towards knowledge-based competition instead in order to reach economic, environmental, and social sustainability. In its first two years of operations, TCBL has built a valued-based community of 136 enterprises, 28 business labs, 75 expert advisors, 12 service providers, 7 startups, all of whom are working together towards shared goals. The TCBL ecosystem is composed of four types of associates who actively contribute to the project's goals. Labs provide innovation spaces for creativity, entrepreneurship, and a small production with shared facilities, learning materials, case studies, challenges, and solutions. Associate enterprises are textiles and clothing businesses of any size who wish to innovate business systems to build a more inclusive, sustainable, and prosperous production ecosystem. Associate advisors are consultants of various forms who provide technical support to the various elements of the TCBL community. Associate services are a range of online business services that help member companies effectively deploy new business model concepts. The TCBL community creates a low-risk environment in which to experiment with new systems. Its complex structure built of community and services helps fuel innovation. Benefits of joining are immediately becoming part of a community of innovative companies under TCBL label, getting access to services that test innovative approaches to the revitalization of the textile and clothing sector, becoming part of the co-design of innovative value chains to benefit your businesses. Joining the TCBL community is easy and free. Simply log in at the top of the website and fill out the simple profile information requested. As a registered member of the TCBL community, you'll receive a monthly newsletter and can join in on forum discussions on the website. You will also have access to a range of services that you can access with the same login. Registered members can choose to take further steps towards involvement as one of the types of associates. TCBL, reinventing the European textile and clothing sector by exploring new ways to design, make, and work together. Join the movement. En colaboración con el TCBL, el Fabtextal realizado talleres detenidos con bacterias y además dar visibilidad a diseñadores y artistas independientes. Ahora, mi compañera, voy a explicar la investigación que hacemos en el Fabtextal. Hola, soy Bárbara Sánchez y hoy vengo a hablaros un poco de los materiales bio que realizamos en Fabtextals. Desde Fabtextals proponemos un reto de crear materiales que sean completamente biodegradables y para esto damos difusión en publicaciones que hacemos de código abierto en el que no solo pretendemos un intercambio de información sino también de crear una comunidad que cada día es más grande. Nos apoyamos también en plataformas como es Materion en la que Fabtextals es uno de los primeros desarrolladores y bueno, que es un repositorio de recetas por contribuidores de todo el mundo. Actualmente en Fabtextals hemos realizado dos publicaciones y estamos trabajando en la tercera. La primera publicación escrita por Clara Davis titulada El secreto de los bioplásticos hace una breve introducción de los bioplásticos y son todas recetas basadas en gelatina. El siguiente libro escrito por Margaret Thun investiga un poco sobre los nuevos aglutinantes y mezclado con diferentes elementos y el tercero en el que llevo trabajando desde 2018 que son aglutinantes en base vegetal que son algas básicamente mezclados con restos de comida. Bueno, actualmente en el mundo del 100% de los alimentos que se cosechan solo utilizamos el 54%. Entonces, desde Fabtextals hemos visto como una oportunidad para crear nuevos materiales a partir de restos de comida. Una de estas soluciones serían los bioplásticos. Es por esto que quiero hablarles del Food Waste que es un proyecto en el que estoy desarrollando que se trata de una colección de bioplásticos en la que he recogido pieles de frutas de colegios restos de café de restaurantes y infusiones de mate y té que se han utilizado en el propio FabLab. Esto no solo se basa en recetas sino también ponemos un poco en práctica un sistema de producción circular en contraposición de uno lineal en el que una vez que llega el fin de la vida útil de los productos pueden volver a ser cocinados y otra vez utilizado este material para construir nuevas cosas. Este es un proyecto realizado por Clara Davis también que surge como la necesidad de buscar una solución a las bolsas de plástico que tardan como unos 450 años en degradarse frente a las biobags que en una semana en agua pueden ya estar disueltas. Otro proyecto que queríamos mostraros es el top que es una prenda muy innovadora que se llama Biofilter que funciona con una base de bioplástico mezclado con carbón activo en la que funciona como una super esponja que es capaz de absorber químicos y gases y llegando a poder filtrar la contaminación del aire. Otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos en FabTestiles es al uso de tintes y la industria textil pues ya se supone que más del 20% del agua a nivel mundial está contaminada por dicha industria. Entonces nosotros recurrimos a tintes naturales hechas con plantas y con restos de comida pero también como visteis en el vídeo anterior basado en cromobacterias que se generan a partir de algoritmos por la alimentación de estas. esto es un proyecto del TECIVEL de investigación que ya está en una fase de implementación a nivel industrial. Estas son algunas de las muestras que desarrolló nuestra compañera Jessica Díaz y para acabar quiero hablaros un poco también de la kombucha que seguramente ya muchos la conocéis surge también como un sustitutivo vegetal del cuero y bueno la kombucha cuando se combina con el azúcar produce la simbiosis de bacterias que por fermentación aparece una textura gelatinosa en la superficie y esto una vez secado puede ser moldeado y puede también funcionar con aplicaciones tecnológicas como un corte láser. Y bueno pues si queréis participar dentro de este movimiento y queréis recibir información en el Fabric Academy ya está abierto el periodo de aplicación que comenzamos en septiembre que es un curso que dura seis meses donde pues enseñamos un poco lo que es la aplicación textil en base con la tecnología y con la biología y también si queréis conocer un poco más y seguir nuestros pasos nos podéis seguir en redes sociales. y bueno hasta aquí esto es el FabTestiles Gracias Gracias Bueno me llamo Adriana yo voy a hacer la presentación de pie no sé en qué sitio es mejor que haga la presentación para las fotografías sí sí estará bueno me llamo Adriana Uribe Salgo y yo os voy a presentar un proyecto que se llama Comodo que es un proyecto que bueno su nombre ya le indica bastante ¿no? Eco Conca somos del País Vasco y bueno quería comentaros un proyecto que es un poco diferente seguramente a otros muchos proyectos que hay aquí porque nosotros a diferencia de la mayoría de las marcas empezamos en una fábrica ¿vale? nosotros empezamos en un grupo empresarial uno de estos gigantes del reciclaje reciclaba de hecho recicla cada día 5 millones de botellas de agua refresco y demás y se dio cuenta de que quería explorar otras vías como un par de datos para que tengáis de la empresa es una empresa que nació en el 2012 que factura anualmente 18 millones de euros que trabajan 115 personas y bueno que reciclan unas 23.000 toneladas de residuos entonces para que veáis un poco cómo es el proceso de reciclaje algunos ya lo conoceréis otros no lo dominaréis tanto el tema es que lo que se hace es que se cogen las botellas se trituran y se convierten en la escama que podéis ver en la primera parte y luego eso en la empresa de Correc que es nuestra matriz se divide en dos productos muy diferenciados por un lado lámina que son todos estos envases de plástico que soléis ver normalmente en los supermercados que se usan para la fruta lo que sería la bandeja no el plástico que lo recubre todo esto suele estar hecho con plástico reciclado y luego otro producto totalmente diferenciado es decir que también sale de la escama sería la fibra de poliéster entonces realmente hay un problema hoy en día y es que hay muchísimo plástico pero de todo este plástico que hay en la naturaleza y en otros lugares la realidad es que esto ocurre porque de todo el plástico que se produce tan solo el 10% se recicla es decir que es muy importante reducir reutilizar pero también reciclar todos esos recursos que ahora mismo están en movimiento por todo el planeta entonces aquí nació un poco también la idea de CORREC de invertir en investigación y desarrollo y comenzar a crear nuevos proyectos para saber un poco cuáles sean las nuevas vías que eran interesantes en este mundo del petrecicado del poliéster y gracias a ello empezamos desarrollando un proyecto que tiene relación con textil pero en este caso con las hormas de los zapatos las hormas de los zapatos muchas veces están hechas con fibra de poliéster y es muy muy difícil reciclarlas entonces hicimos un proceso mediante el cual con un reciclado químico se podían recuperar este fue nuestro primer contacto con la moda nuestro segundo contacto con la moda fue algo de lo que aprendimos mucho se puede decir fue un proyecto con Copera que es una empresa social que seguramente aquí os sonará porque tienen contenedores blancos es parecido a humana que recolectan toda la ropa vieja y luego eso pues lo reciclan o lo revenden y bueno esta empresa está en el País Vasco y lo que hicimos con ellos fue un proyecto para ver de qué otra manera se podía reciclar lo que sería el textil y vimos que había un gran problema y es que por ejemplo muchas de las camisetas que son de poliéster no siempre son 100% poliéster que eso ya es un problema para reciclar y otras veces aunque sea 100% poliéster tienen un montón de apliques como botones cremalleras que ya hacen muy difícil su reciclado entonces este fue un poco nuestro segundo contacto que nos hizo querer meternos un poco más en el mundo de la moda y por eso en el año 2017 se hizo un desfile de moda de moda sostenible lógicamente en las instalaciones entonces os tenéis que imaginar una fábrica que se para una vez al año 115 trabajadores para hacer mantenimiento completamente parada bueno con un poco de vapor y así para ambientar la estancia pero bueno en la que están desfilando gente súper chic súper moderna con unos looks impresionantes estaba todo el mundo asombrado eso en un ámbito completamente industrial y bueno a partir de aquí fue cuando yo entré con un proyecto de fin de grado vale un proyecto bueno un proyectito queriendo averiguar a ver qué se podía hacer en el ámbito textil dentro de esta empresa entonces como ya habían hecho el desfile estaban muy contentos habían hecho un par de proyectos de investigación dijeron venga va perfecto y un poco gracias a esto lo que hicimos fue desarrollar una serie de fibras también parte del País Vasco con las cuales se hizo otro desfile como no esta vez con una diseñadora que se llama Zuzzi Zuzberg que bueno también ha estado por aquí otros años y son esos un poco algunos de los modelos que diseñamos con ella y a partir de aquí nació un poco la idea de hacer algo de verdad o sea no simplemente fibra sino dar el paso y meternos un poco más en el mundo de la moda y es que normalmente cuando pensamos en el mundo de la moda nuestra percepción es esta ¿no? desfiles estilo todo muy chic pero cuando pensamos en productos por lo menos de botellas reciclados nuevamente lo que aparece es esto pues que si escobas no tan estilosos bueno igual sí pero yo diría que no tanto y entonces dijimos jo habiendo esta no esta dicotomía esta diferencia entre ambos conceptos que podemos hacer nosotros de manera sostenible ¿no? para meternos en el mundo de la moda y enseñar que realmente a pesar de que esta sea nuestra visión podemos ayudar a la gente a cuidar del mundo y así fue como creamos Ecomodo Ecomodo es una marca que como bueno ese es nuestro claim ¿no? que ayudamos a crear un mundo mejor con productos de calidad con estilo minimalista y que puedes utilizar en tu día a día este es uno de nuestros productos tenemos diferentes bolsos carpetas que están hechos todos de manera 100% reciclada y reciclable entonces esto es porque nosotros consideramos que la sostenibilidad viniendo de un mundo industrial pues por un lado tiene que ser económica porque si no es económico nadie come ahí y eso está muy bien el querer emplear a gente de fuera tal pero primero es también comer en casa entonces primero sostenibilidad económica y luego por la parte social también elaboramos todos los proyectos en talleres de inserción social con personas en riesgo de exclusión luego por otro lado lo hacemos todo de manera local esto influiría por una parte en la parte de la sostenibilidad social y también por la medioambiental porque así consumimos menos recursos menos CO2 y luego por otro lado estaría la parte de la sostenibilidad medioambiental entonces esto es un poco cómo funcionan los materiales que usamos en los ecomodos por un lado están las botellas que son las que convertimos en granza que es lo que habéis visto antes era escama pero parecido y luego eso se convierte en las fundas que os he dejado ahí una también para que veáis en directo y luego los botones los hacemos con PLA entonces lo principal es que los usamos para que se puedan cambiar y se puedan reutilizar y los que no pues se reciclan entonces ¿por qué es tan importante para nosotros como os he dicho antes el tema de reciclado y reciclable? pues porque gracias a este proyecto que os he comentado nos dimos cuenta de que muchas veces está todo igual pensado para estar hecho a partir de materia reciclados pero luego con eso ¿qué se hace? vale se puede llevar a un punto de coopera pero ¿hasta qué punto se puede reciclar realmente? entonces decidimos que íbamos a hacer que todos nuestros diseños se pudieran recuperar y es que nosotros lo que hacemos de cosa así curiosa especial es que aprovechando que tenemos un ámbito industrial después de que ya las personas nuestros ecomoders como les llamamos nosotros hayan usado sus fundas ecomodo o sus bolsos ecomodo o sus productos ecomodo lo que pueden hacer es mandarnos los productos de nuevo y nosotros les damos un mal descuento y así nosotros lo que hacemos es reciclarlo convertirlo en grasa de nuevo y convertirlo posteriormente de nuevo en producto entonces esto ¿por qué esto es tan importante? porque lo que hacemos es contemplar no solo qué pasa cuando nosotros le enviamos el producto al cliente sino también posteriormente con un material como el plástico que hay que cuidar mucho porque tiene muchas vidas tiene muchas posibilidades y que muchas veces pues simplemente se descuida y acaba pues en el mar o en la tierra o en cualquier sitio entonces la clave es que todos los materiales sean fácilmente separables que todos los que sea fácil de recuperar por nosotros y que sea fácil de convertir de nuevo en material entonces como particularidad también nosotros es verdad que tenemos una página web y nos compra mucha gente pero también nos compran muchas empresas entonces igual que nosotros cuando adoptamos un animal le solemos poner el nombre para muchas empresas y para mucha gente también solemos ponerle el nombre de diferentes maneras con láser que esto nos permite también no tener ningún tipo de residuo y bueno esta es un poco la historia de Comodo porque somos un material circular y bueno espero que os haya gustado mucho aplausos 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 aplausos